Sí, así como dice, el día de ayer tomé un conocimiento, no era el mediodía, en un sector de ahí de la localidad de Pampa Blanca, más precisamente en la planta potabilizadora de esa localidad donde el personal empleado que trabaja ahí, sorprendieron a los perros, a los perros que cuidan el predio, que andaban con un bulto. Entonces, al acercarse, con esta ingrata novedad de que se le tenían en la boca una cabeza de un, supuestamente, un recién nacido. Inmediatamente dan participación a la comisaría de Pampa Blanca y, bueno, posteriormente, ya con intervención del fiscal, solicita también que nos hagamos presente en el lugar. Así que se realizaron los rastrillajes correspondientes. Bueno, estamos en plena tarea investigativa, a lo efecto de, más que nada también, determinar el responsable del hecho y el resto del cuerpito, ya que únicamente se encuentra la cabeza. Bueno, aclarar que es un cráneo con el cabello, con la piel. Sí, en la cabeza completita, según el médico policía, bueno, probablemente con una gestación de 40 semanas. Así es que, bueno, la cabecita fue depositada en la muerte judicial y, bueno, a la espera de una autopsis correspondiente. Gracias. Gracias.